El Mexicanito es una institución que desde hace 59 años ha abierto sus puertas a niños en situación de orfandad total. Irwin es un niño activo, contento, le gusta saltar, treparse a los árboles. Ella tiene con nosotros 6, 7 años y que ha evolucionado bien. Ricardo es un chico muy alegre, le gusta la poesía, le gusta declamar, a él le gusta mucho la repostería, el área de música, tiene muchas habilidades. Y pues el área de fútbol no se diga, correr y todo lo que implique retos y metas a seguir, es un chico muy capaz. Hoy es un día muy especial. Por primera vez voy a ver un clásico, América contra Chivas. La pasión. Yeah, fútbol. ¡Gané! Aquí estamos con nuestro equipo y nos estamos apoyando. Está un poco alocada por su equipo, pero pues también nosotros. Ya sé cómo se festeja un gol en el estado. Hoy viví mi primer clásico y nunca lo voy a olvidar.